Es una película sobre una mujer, sobre las emociones, sobre el amor, las vicisitudes del amor. Una película de época. Ella es la tía Dolores, la hermana de tu mamá. Mientras Helen estuvo enferma, no me pude ocupar de los zumbúes. ¿Y cómo están las cosas ahora? Complicadas. Bastante complicadas. Nos hundimos en nuestro propio pantano. Una película muy bien recreada, está ambientada en finales de los años 40. La historia de una mujer escocesa que llega a la Argentina para hacerse cargo de su sobrino, mi hijo. Y revivimos un viejo amor que tuvimos en la adolescencia. Y bueno, mi personaje se debate entre el duelo por mi mujer que ha fallecido y este nuevo renacer en el amor con Dolores. Así que un personaje muy jugoso para interpretarlo desde ahí. No soy Helen. No confundas a Harry. No confundas a Jack. ¿Confundirme con qué, Flory? Es una gran historia de amor, de época, muy bien realizada, con grandes acosenses, con una historia muy fuerte, muy atrapante. Yo soy una persona que siente una gran nostalgia por las cosas pasadas. El presente siempre está formado por el pasado. Y es bueno volver y tratar de entender cuáles son las fuerzas que nos han formado. Siempre es muy jugoso para un actor involucrarse en un personaje, en un rol que está dado en otra época. Entonces tenés que hacer un trabajo más fuerte. ¿Sería una buena idea cuando se cure parte del ganado vender algo para pagar? Es que te hace de repente un experto en cuestiones de campo. Estéticamente la película es impecable, cómo se trabajó toda la postproducción, el trabajo de la imagen, del color, del sonido. También se respeta, también se ha trabajado la época desde ese lugar. Es una película muy elegante, con muy linda música. Creo que las actuaciones están muy bien, muy parejas todas. Así que eso se debe también a John Dickinson, que es el director que nos cuidó a todos. Es difícil ver aparte en Argentina películas de época con este nivel de producción. Está realmente muy bien hecha. Invito a todos los televidentes de Inca TV a ver este fin de semana, si es posible, Dolores a todos los cines. Entonces, ¿vamos a escuchar a Dolores o vamos a decidir nosotros? ¡Gracias! ¡Gracias!